No sé qué cuento, nos vamos a comer hoy Cada vez se toma cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo gira, ¿qué me lo hago hacer yo? No sé qué cuento, nos vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo gira, ¿qué mierda lo hago hacer yo? El mundo gira y lo mentira no es mentira Si soy franco y un tirador siempre mentira En tu oveja no se puede esquirar, me va a salir mal En el cine para que me enroco Cuando te licen en el jardín del bosque No sé, siempre te ponen un choco Pa' que lo que tengas te parezca poco Justo, no tengo problema de actitud Bebé, no tengo ganas de activar No soy una bomba loca, me quiero flotar Tengo calidad Sigo tranquilo y chafué Sigo buscando lo mío desde que empecé Y aunque cambié Con los giles nunca me arrodillé No sé qué cuento, nos vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo gira, ¿qué mierda lo hago hacer yo? No sé qué cuento, no sé qué cuento, nos vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo gira al que me la haces, yo ¡Dios, estamos! ¡Dios, estamos! ¡Dios, estamos! ¡Suscríbete al canal!